¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son seis extracciones más a otros seis números de cinco cifras y serie adicional que obtendrán un premio de 100.000 euros cada una de ellas. Este importe es de 200.000 euros para cuponazo XXL. Segunda extracción. 51.569. Sería... 79 Tercera extracción 91.552 Serie 50 Continuamos con la cuarta extracción 76.458 Serie 64 Quinta extracción 76.629 Serie Uno Vamos a por la sexta extracción 94.055 Serie 107 Y finalmente La séptima y última extracción Con un premio de 100.000 o 200.000 euros Según se trate de cuponazo O cuponazo XXL 99.795 Serie 98 Estos son los números premiados Enhorabuena a todos los afortunados Recuerda que con el cuponazo de los viernes Puedes ganar 9 millones de euros O 15 millones de euros Si lo eliges XXL Mañana una nueva oportunidad Con tu vendedor habitual de la ONCE Buena suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!